Hola, bienvenidas a Friday Vibes. Yo soy Mónica. Y yo soy Selma. Y hoy tenemos como tema una de las preguntas que nos hizo una chica desde Costa Rica. Esta pregunta es para mi querida Selma Yoga Yajir Red Specialist. Dice la pregunta. ¿Existe algún análisis de compatibilidad entre doshas, sobre todo para relaciones de pareja, pero aplicable también como a la amistad? ¿O es indiferente el dosha en este aspecto? ¿Pueden las relaciones fluir igual entre distintos doshas? Excelente pregunta. Muy buena, muy buena, chica de Costa Rica. En realidad, en realidad, no hay examen per se de compatibilidad. Yo creo que todo viene a que si está en balance o fuera de balance. Porque en realidad cualquier dosha no es compatible si está fuera de balance. Porque es muy inestable, podemos decir. Sí hay doshas que son un poquito más opuestos que otros. Por ejemplo, el bata es como el más opuestos a kafa. Y en realidad el pita tiene muy poca paciencia. O sea, pita tiene poca paciencia tanto con kafa como con bata y con el mismo pita. Claro. Entonces, yo diría que en realidad lo que uno tiene que tratar de ir al balance. O sea, ya sea tu amistad o tú mismo o tu pareja o quien sea. Tratar de estar en balance para poder estar en armonía. Y entender cuáles son las tendencias de tu pareja o de tus amigos. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo para ver qué les parece. Rafa es kafa bata. Yo soy bata pita. Por ende, él de alguna manera, porque su predominante kafa, perdón, es mi opuesto. Rafa es muy de quedarse en su casa. Le gusta hacer las mismas cosas, su área de confort. Y yo como buena bata, me encanta revolutear por todo lado. Y ir a diferentes lugares cada tiempo que pueda. Hacer algo diferente, movernos, vamos afuera, vamos a la calle, no sé qué. Él, por él, viviría en el sofá de nuestra casa forever. Pero, lo bueno, y si esto te sirve como tip, tanto para mí es bueno a veces bajarle las revoluciones, como a veces para él es bueno salir de su área de confort y de su sillón y hacer algo diferente. Y siempre que le pasa, dice como, hey, qué bien que lo hicimos, porque la verdad, si usted no me hubiera dicho, no lo hago. O si usted no me hubiera empujado, no lo hacemos. Y de esa manera, como que somos compatibles, somos el agua y el aceite. Sí. Pero, de alguna manera, él tiene lo que a mí me falta y yo tengo lo que a él le falta. Entonces, ahí es donde hacemos como un buen match. Exacto. Y ese ejemplo está súper bueno porque también, yo tengo un ejemplo similar con Mauricio, que él es vata-cafa y yo soy pita-cafa. Y en cuanto a la toma de decisión, o sea, el cafa planifica, planifica, planifica y no hace y el vata le toma mucho decidirse. Que esa es la combinación de Mauricio. Sin embargo, yo me decido de una vez. Decido y después resuelvo. Entonces, él y yo también hacemos una combinación interesante porque a veces él sufre un poco de estancamiento al momento de tomar una decisión. Y yo como que lo ayudo a hacer ese empuje y él me ayuda a no perder mucho el control. Y ser un poquito más controlada al momento de tomar cualquier tipo de decisión, ya sea comprar algo, adoptar un perrido. No ser tan apresurada. Exactamente. Como meditarlo un poquito más. Yes. Y bueno, en cuestión de amistades, si quieren saber, digamos, con Selma y conmigo, un ejemplo que se me viene a la mente es, yo soy súper bata y Selma tiene más pita, a pesar de que yo tengo también pita. Pero un ejemplo, seleccionar una imagen, un gráfico, lo que sea, yo le doy vuelta, le pongo flip, le doy otro color, otra font y no me logro decidir. Y tengo que mandarle las siete versiones a Selma para que ella decida y me diga esta. Porque literalmente no puedo decidirme. No sé, otro ejemplo puede ser, no saben qué ponerse batas, van a salir y no saben qué ponerse. Su amiga pita les puede ayudar. Esto te queda bien, esto no te queda bien, vámonos con esto. Exacto. Y así mismo, quizás de repente los pita, los kafas, si se sienten muy estancados con algo, los batas siempre, como son tan creativos y piensan como outside of the box, lo ayudan con esa creatividad y a salirse un poco de ese estancamiento de, pero no veo más allá. Que eso sí, los bata ayudan muchísimo. Así que busquen a sus amigos bata, pita y kafa para ayudarles con sus situaciones. Exacto. Así que esperamos que estos tips les hayan ayudado. Y nos pueden, por favor, escribir sus preguntas. Nosotros tenemos un form en nuestro Instagram que es arroba soulfulvibespodcast. Y si quieres también nos puedes mandar un email que es podcast arroba soulfulvibes.com Así que muchas gracias por escuchar. Namaste. No se hagan nada. Gracias.